¿Qué es lo fundamental? La preparación de cada clase de nuestros trabajadores, de nuestros docentes, para enfrentar el proceso docente educativo. ...acciones acontecieron en el resto de los municipios. Bueno, la continuidad de las actividades docentes Caridad en septiembre se viene preparando desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista de la base material de estudio para garantizar el éxito precisamente del proceso docente educativo de niñas y niños. Ahora, me gustaría compartir con la familia cómo se ha preparado la Dirección de Educación para que cada detalle esté listo para este 5 de septiembre, que las puertas abran de la mejor manera posible. Sí, a ver, nosotros cerramos el curso escolar con las 1069 instituciones educativas que tiene la provincia. Y bueno, el propósito nuestro, siempre hay un grupo de cuadros, de funcionarios, el personal de apoyo a la docencia que no descansa y el objetivo es darle el toque, como decimos nosotros, para que reinicien las 1069 instituciones educativas el día 5. El día 29, este lunes, en esta semana, y estamos cerrando el viernes con la preparación metodológica de los docentes. Como es el reinicio de un curso escolar, tiene la particularidad que nosotros, cuando entren los estudiantes, usted no va a repartir base material de estudio, no va a repartir lápiz, no va a repartir libertad, porque cuando terminó el curso escolar, los estudiantes se fueron con esos recursos, ¿ya? Bueno, habrá que revisar en qué condiciones hay algunos, porque siempre hay algunos que se descuidó, pero bueno, de eso nos encargamos nosotros, por tanto. En esta semana, ¿qué hemos estado haciendo? La preparación metodológica, ¿qué es lo fundamental? La preparación de cada clase de nuestros trabajadores, de nuestros docentes, para enfrentar el proceso docente educativo. El primer día de inicio del curso, usted organiza, ¿qué entregó? No, el primer día, es decir, el día cinco, nosotros ya vamos a estar, los maestros, con la tiza en la mano, vamos a estar impartiendo clase. Nosotros también, cerrando la etapa, tuvimos en seminarios de preparación, que aún cuando lo estamos haciendo en función del próximo curso escolar, porque bueno, ahorita escuchamos los compañeros de la universidad, y atípicamente, y esperemos que así, porque además es el valor que tiene el sistema de salud nuestro, nos permitió con toda la puesta en práctica de las vacunas, los refuerzos que se están haciendo, nosotros atípicamente cerrar un curso escolar en el mes de noviembre, pero estamos iniciando el 22-23, que debe cerrar en julio. Por tanto, nosotros, ¿qué vamos a estar haciendo? Organizando de nuevo en cada una de nuestras instituciones educativas, cómo cerrar el periodo de iniciar con la sistematización, con la consolidación, con la reafirmación de contenido, que aún cuando en todo el periodo estival, los meses de julio, los meses, el mes de agosto completo, tuvimos por los grupos de WhatsApp enviándole hojas de trabajo a los estudiantes, repasando, los profesores tuvieron mucha comunicación. Bueno, nosotros, ¿cuál es la misión fundamental? Ejercitar, profundizar en esos contenidos, porque lo fundamental es que los muchachos, el que tiene que terminar un nivel educativo como el sexto grado, el noveno grado, el doce grado, lo haga con todo un nivel de conocimiento, de las habilidades, de las destrezas, de los hábitos que impone cada uno de los niveles educativos. Por tanto, los docentes nuestros, la misión fundamental es en esa preparación para que la familia siga confiando en el nivel de preparación que asume cada uno de sus hijos. Una ardua tarea porque a la par de la continuidad del curso tienen ya que ir preparando condiciones también para garantizar el inicio del nuevo curso escolar 2022-2023, que será en noviembre, como usted acaba de decir. Pero tampoco en los centros educacionales, se van a descuidar las medidas higiénico-sanitarias con vista a garantizar la salud tanto de nuestros estudiantes, de nuestros pioneros, como la salud de los trabajadores y profesores de las diferentes enseñanzas. Sí, a ver, desde que nosotros enfrentamos, a ver, desde antes de la COVID, pero yo creo que los dos años que nosotros tuvimos de COVID nos llevó a mantener un sistema de capacitación coordinado, articulado con el sistema de salud, nosotros hoy podemos, está garantizado que en el ciento por ciento de los círculos infantiles, las escuelas especiales, los centros internos y los semi internados, están las enfermeras. ¿Ya? Hablo de la enfermera porque es la persona que nos impone a nosotros esa entrada, es decir, cómo hacer la pesquisa, cómo nosotros lograr que no vaya ningún niño con secreción. En el caso de los círculos infantiles, hoy hasta ahora, bueno, hoy tenemos una mesa redonda con la Ministra de Educación y estaríamos revisando, hasta ahora solo vamos a estar usando raso buco en los círculos infantiles, pero es un tema que yo le digo a la familia a gran mes, no lo vamos a descuidar, nosotros lo estamos usando, porque al final la exigencia dentro de las medidas sobre la base de que está, donde haya aglomeración, como dicen las medidas del sistema de salud, usted tiene que saber el naso buco. Por tanto, si nosotros terminamos el curso escolar usando el naso buco en las instituciones educativas, mire, nunca está de más que usted en sus hábitas le ponga los cuatro naso buco para que su niño pueda hacer el cambio de los tres que hacen el día y cuando retorne para la casa se lo pueda llevar. Por tanto, vamos a mantener el cuidado de las medidas a la entrada de la escuela, en las áreas de la cocina comedor, en los baños, en la merienda escolar, es decir, ese cuidado que nosotros teníamos va a ser en las instituciones educativas que nos acompañan, el personal de salud, pero en el resto de las instituciones que son más, nos corresponde a nosotros capacitar a los docentes con el cuidado y en eso, por lo menos nosotros, Granma no tuvo ninguna institución educativa donde ha sido ninguna incidencia, ningún brote, por tanto, lo de nosotros es evitarlo y sobre todo con el alza que tenemos ahora en el dengue. Yo creo que a eso sí hay que dedicarle un tiempo en las escuelas, sobre todo, que no haya derramamiento de agua, el tema del tapado de las tapas, los tanques, es decir, con eso nosotros hemos sido muy cuidadosos y vamos a seguir manteniendo, igual que en las escuelas de educación familiar que siempre la familia nos acompaña y estaremos trabajando también por ese cumplimiento de las medidas. Caridad, los círculos infantiles también estuvieron activos durante la etapa veraniega y ¿cómo están diseñados, que se comportan a partir del mes de septiembre? Sí, a ver, igual, mis reconocimientos y mis felicitaciones. Nosotros, durante todo el mes de julio y agosto, tuvieron funcionando en Granma 17 círculos infantiles, acogiendo a las madres trabajadoras, sobre todo, del sector de la salud, otros sectores con menos niños y, en el caso nuestro, un grupo de trabajadores que permanecimos trabajando durante el periodo. En este, el lunes 29, ahora en esta propia semana, se incorporaron todos los círculos de la provincia, ya porque es que empezamos nosotros todos los trabajadores del sector y se están acogiendo. Yo creo que reconocer, reconocer también que los círculos infantiles, muchos se utilizaron ahora, cuando nosotros empezamos el día 11, el proceso de la vacunación de refuerzo de 2 a 11 años, también fue en los círculos infantiles. Por tanto, tienen todas las condiciones necesarias, el personal está preparado y van a seguir asumiendo abiertos. Nosotros, la evaluación que hacíamos en el Consejo de Dirección es que van a estar trabajando de lunes a viernes. El otro elemento, a partir de este tema de la contingencia energética, estamos evaluando y hemos informado que el que llegue un poquito tarde, porque nosotros sabemos que tiene un horario en el círculo infantil y no solo para el círculo, el resto de las instituciones educativas. A veces nosotros, bueno, si llegó media hora antes o si llegó el estudiante una hora después, no puede entrar. Lo más importante para nosotros ahora es que la familia tenga confianza. Primero, que tiene que hacer el esfuerzo de que el estudiante se incorpore en el horario que establece la escuela. Pero si llega un poquito tarde, que no escatime en decir, no lo voy a llevar. Que lo lleve, que el aula va a estar abierta, porque lo más importante para nosotros es que reciba la preparación cada uno de nuestros niños y niñas y los adolescentes que tenemos. Por supuesto que sí. Y me gustaría conocer cómo está concebido el plan de estudios en esta etapa de continuidad. Sí, a ver, nosotros, bueno, en el caso de la primera infancia hay un proceso importante al igual. Lo primero es que, como decía ahorita, en todos los niveles educativos, lo que vamos a estar iniciando en el mes de septiembre es consolidación, profundización, ejercitación. ¿Por qué? Porque ellos se van a estar enfrentando a la evaluación parcial y sistemática que tiene el sistema evaluativo de cada uno de los niveles. En el caso de la primera infancia, bueno, hace dos cursos escolares que no se hacía el diagnóstico de habilidades y en este curso escolar lo van a estar haciendo los niños que terminan el sexto año de vida que le da paso al primer grado. Por tanto, se va a estar haciendo el diagnóstico de habilidades. En el caso de la educación primaria se van a estar haciendo los controles parciales ¿a qué grado? Al segundo ciclo que le llamamos segundo ciclo, quinto y sexto grado en la asignatura de lengua española, de matemática, de educación cívica, geografía y ciencias naturales. Y el resto se van a estar haciendo los ejercicios integradores y con esto yo quiero recalcar porque cuando estamos hablando de una tarea integradora que el niño lo hace porque lo tiene que hacer en su propia libreta y a veces la familia tiene la posibilidad de tener una impresora y lo lleva impreso y eso pone en desventaja al otro que no lo puede hacer y empieza a no serlo. Por tanto, la exigencia nuestra es que se va a estar desarrollando esta evaluación en la libreta de cada niño. Así mismo pasa en la educación secundaria básica. Secundaria básica va a tener también el noveno grado con los controles finales en las asignaturas de lengua española de matemática y de historia y el resto va a terminar también con una tarea integradora. En el caso de la particularidad de secundaria básica ya los estudiantes que optaron por el ingreso al IPVC hicieron las pruebas. El día 26 de septiembre ya se va a estar haciendo la información a la familia de quienes aprobaron ya para que tengan conocimiento que ya son los que tienen ya el ingreso seguro para el preuniversitario. En el caso de la educación preuniversitario fueron de los que más se mantuvieron en los cursos de verano van a seguir terminando el cierre de los cursos de verano se van a estar enfrentando también al segundo control parcial que les corresponde en todas las asignaturas en el 10 y en el 12 y por supuesto lo del 12 grado cuando se dé ya la información cerrando el mes de noviembre pues estaremos presentando un grupo en los que están optando hoy por carreras a la educación superior. En el caso de la educación técnica tiene una particularidad también los estudiantes obreros calificados y técnicos medios de segundo y tercer año donde van el día 5 a hacer su práctica pre profesional es decir la institución educativa de ellos donde va a ser en los centros donde están ubicados para hacer la práctica pre profesional y el resto se vincula a las instituciones educativas y así en el caso de la formación pedagógica igual es decir los estudiantes de tercer año van a hacer sus prácticas y por supuesto el resto primero o segundo año se va a estar incorporando a las dos escuelas pedagógicas Rubén Bravo Árvales de aquí de Bayamo y la Celia Sánchez en el municipio de Manzanillo y el único nivel educativo que va a iniciar el curso escolar es la educación de jóvenes y adultos es decir que así está organizado el sistema educativo de Granma bueno ya en los minutos finales de nuestro espacio Caridad me gustaría por parte de la dirección de educación que usted está representando en nuestra revista de verano el mensaje a toda nuestra familia para garantizar el éxito de la continuidad de estudios al venidero 5 de septiembre bueno lo primero es que la familia está esperando nosotros cuando hoy veníamos hacia acá usted ve las calles como que sola es una fiesta el día 5 el curso escolar le da vida a la ciudad le da vida al campo le da vida a la montaña por tanto el primer compromiso que nosotros pedimos hoy a la familia es el acompañamiento a que estén con nosotros el día 5 en cada una de nuestras instituciones educativas el otro elemento que para nosotros es verdad que estamos pasando hoy por una situación muy compleja con el tema energético nosotros en la provincia tenemos 47 instituciones educativas que son centros internos pero se les están creando las mínimas condiciones para que los estudiantes también puedan tener una tranquilidad en ese horario nocturno que pedirle hoy a la familia que nos siga acompañando que pedirle al resto de las organizaciones como la federación los CDR que no se quede en ninguna de nuestras cuadras en ninguna comunidad ningún estudiante hoy estamos haciendo la evaluación para que todos los escolares nuestros cada uno de los grupos tenga su docente yo creo que eso es lo más importante para nosotros que en los círculos infantiles los seminternados y los centros internos tengan los recursos necesarios para el desayuno para el almuerzo para la comida es decir hoy nosotros estamos haciendo una evaluación en cada uno de los territorios para que sea un éxito reiniciarlo terminarlo e iniciar en la última semana de noviembre un curso escolar como siempre estamos acostumbrados en la provincia tengo entendido que el día 5 estarán sucediendo matutinos especiales en cada uno de los centros educacionales comentan un poquito si, si a ver bueno nosotros como no es iniciar el curso no habrá acto pero habrá un matutino es un matutino de recibimiento un matutino con payaso o un matutino donde nosotros estemos presentando si hay algún cambio en el consejo de dirección de los maestros y bueno le estoy comentando a ustedes ya que el matutino especial en la provincia se dará sede el municipio de Bayamo en la escuela primaria 21 de octubre con tremendo compromiso los docentes pero así va a ser en las 1069 instituciones educativas que tiene la provincia por tanto invitamos a todos los organismos a todas las organizaciones a las familias para que ese día todos nuestros estudiantes usen sus uniformes si a alguno le quedó el botón estrecho ancho mire nosotros lo importante es que esté el estudiante use un pantalón use una blusa use un pullover que esté acorde para estar en nuestras instituciones educativas es lo más importante que pedimos hoy bien muchísimas gracias a la máster en ciencias caridad león castillo su directora provincial de educación por acompañarnos en esta revista de verano que hoy casualmente llega a su última emisión por lo tanto le estamos agradeciendo por habernos acompañado durante los meses de julio y agosto por supuesto que el próximo verano estaremos junto a usted excelente jornada y recuerde que el próximo lunes inicia o da continuidad el proceso docente educativo en nuestra provincia de Gran nos vemos